¡Hola mis bellas! ¿Están listas para apuntar estos trucos imprescindibles para poder aprender a maquillarte muchísimo mejor? Pues vamos a comenzar. Como pueden ver ya apliqué todo lo que fue el cuidado de la piel, que siempre lo he dicho es el 50% para que tu maquillaje se vea así como piel de porcelana. Ahora vamos con esos pequeños truquitos que te van a ayudar a que tu maquillaje se vea mucho más profesional, que se vea realmente que sabes del tema. Hay muchas cosas que nosotras omitimos simple y sencillamente o porque no lo conocemos o porque pensamos que no va a ser mucho la diferencia. Por aquí te voy a demostrar que sí funcionan y que sí marcan por completo una transformación en tu cara. Vamos con el tips número uno o truco. Siempre es indispensable realizar los contornos de los laterales porque esto nos ayudará a que nuestro rostro se vea mucho más alargado, pero muchas veces omitimos lo que es el contorno en la mandíbula. Yo lo voy a hacer por completo para que ustedes puedan ver la transformación que este paso llega a realizar. Lo que tienen que hacer es aplicar el contorno justamente aquí en esta área donde terminan sus vellitos así, diagonal, hasta la mitad de sus cachetitos. Como pueden ver mis cachetitos ahorita están bastante abultaditos, así que para mí va a ser bastante importante realizar este paso. Y el otro truco es aplicar justamente donde termina tu oreja, bajarlo. Haz este paso porque así puedes ver exactamente dónde está tu papada y puedes determinar dónde quieres cubrir para marcar aún mejor esta área y que se vea tu rostro mucho más fino y definido. Marco hasta aquí, hasta mi mandíbula perfectamente bien. Luego aplico un poquito en esta área. Y ya que realicé este paso, ahora selecciono una brochita más gordita, pero que sea densa y no tan grande porque así puedes realizar movimientos. Mira dónde estoy seleccionando la brocha. Justamente en la parte donde termina porque así los movimientos son mucho más grandes, más suaves y puedo empezar a difuminar para que no quede ninguna línea marcada y hacer el efecto que estamos buscando. La idea es que cuando voltees no se vean esas líneas o por lo menos dónde comienza o dónde termina el color oscuro. Ahora aquí en esta área vas a hacer este movimiento. Aún no lo vamos a mezclar con la parte superior, lo único que queremos lograr ahorita es difuminarlo un poco para que no se vea tan marcado. Luego que ya hicimos este paso, si sientes que aún están las líneas muy marcadas, puedes pasar con tu brochita o puedes terminar de difuminar con tu brocha. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia y seguir dando movimientos circulares. Pero con una esponja absorbe el producto y quizás puede ser un poco más fácil y a la vez queda mucho más natural. Todo depende de cuáles sean los productos que tengas en tu casa porque la idea no es comprar, sino más bien sacarle utilidad a lo que ya tienes y aprenderlo a utilizar. Ya que lo difuminaste perfectamente bien, vas a pasar con una paleta de contornos en polvo y vas a terminar de sellar. Sin agregar tanto producto, nada más con un toquecito será más que suficiente. Voy a marcar bien aquí la papada o mejor dicho terminar de sellar también aquí en mi frente. Y ahora ya podemos ver por completo un resultado, como este rostro se nos ve mucho más levantado. Cuando volteamos se nos puede marcar perfectamente nuestra mandíbula. O sea, miren este lado. ¡Qué horror! A diferencia de este lado que se oculta mucho mejor o se disimula. No es que me lo estoy quitando porque no me estoy haciendo ninguna cirugía, sino que con el efecto del maquillaje se puede ver mucho más pronunciado esta área que esta. Voy a pasar a hacer lo mismo del otro lado, así ustedes pueden ver una gran diferencia de la transformación de mi rostro. Vamos ahora con otro truquito súper indispensable y es que cuando nos aplicamos el rubor, eso nos ayuda a que nos den mucha más vida a la piel, que nos veamos más saludables. Pero una de las cosas o errores que cometemos a veces es seguir a la youtuber, influencer o maquilladora de su preferencia porque normalmente cada una tiene un truco en específico. Pero hay personas que tienen las mejillas ya bien definidas, como por ejemplo aquí cuando son rojas automáticamente se me hacen estas manzanitas. Hay personas que no, esto puede variar por muchas razones. Lo importante es que aprendas a diferenciar si tú tienes este problema o no. De ser así, lo que te recomiendo es que en vez de sonreír, no sonrías, sino que vas a seleccionar tu rubor, vas a seleccionar tu brochita con la que te vas a aplicar y en vez de sonreír vas a ver dónde quieres tus mejillas. Esto lo llamamos mejillas de bebé. Normalmente son en esta área, justamente aquí, y la extendemos un poquitito hacia arriba. Pero como ven, aquí hacemos unas mejillas artificiales en vez de sonreír porque como lo digo, a veces no funciona muy bien y esto va a variar mucho en el tipo de rostro que tengas. Entonces aquí lo que haces es dibujar tu mejilla para hacer la ilusión de que tienes un rostro sonrojado, de que tus mejillas están mucho más arribita y no necesariamente porque no las tengas en el área, no significa que no tienes que aplicar un rubor. El rubor siempre va a ser importante para un maquillaje porque si no te vas a ver muy pálida. Y de esta forma sonrojamos nuestro rostro fácil, rápido, sencillo y de una forma segura de que se te va a ver bien. Otro de los truquitos que siempre me preguntan es Roxy... No, no cómo mantener las mangas en su sitio, eso aún no lo he descubierto. Pero una de las preguntas que siempre me hacen es Roxy, ¿cómo hago la técnica para que mis labios se vean más grandes? ¿Será que me los tengo que inyectar, aplicarme productos para que se hinchen? Y en realidad no, chicas, con el maquillaje pueden lograr maravillas. Y son cosas que basten las de maquillas y listo, no pasa nada. Para este truquito lo que van a necesitar primero es no sonreír, sino más bien dejar sus labios bien naturales. A esto me refiero que no van a ser ni así, ni así, ni nada por el estilo, sino dejar los labios naturales en su posición normal. Van a empezar a marcar justamente por la línea esta blanca que tenemos. Luego de que ya bordeamos todos nuestros labios, el siguiente paso va a ser aplicar un brillito de esta misma tonalidad. Pueden utilizar un tono neutro, marroncito, dependiendo del color del brillito que decidan aplicar. En mi caso, como este es rosita, por eso decidí aplicar un delineador rosado. Ahora van a pasar a aplicarse su brillito como normalmente lo hacen, pero aquí viene el truquito. Normalmente aplicaríamos el brillito de esta forma. Pues ahora lo que van a hacer es que van a seleccionar la puntita de su brillito y van a pasar exactamente por esa línea. Ya que ahí en esa área, miren cómo lo tenemos levantado. Si ven cómo se forma una línea blanca justamente aquí que en la parte de este lado no se forma, eso es porque estamos resaltando lo que son los bordes de los labios. Así que eso va a ayudar a que se vean mucho más grandes. En mi caso, yo estoy bastante satisfecha con el tamaño de mis labios. Así que para mí este es un truquito que yo normalmente no realizo, pero sé que a muchas de ustedes les encanta este efecto. Así es como se verían de cerca, pero ya los voy a alejar para que ustedes puedan ver. Chicas, miren la diferencia. Siento que me hubiese inyectado los labios, o sea, los voy a dejar totalmente normales. Si se ve así como hacia afuera, ¿o no? Este es un truquito de maquillaje que funciona muy muy bien. No importa qué color de piel seas, no importa cuáles sean los productos que utilices, lo importante es seguir al pie de la letra cada uno de los pasos que realicé y te aseguro que así se verán tus labios. Pareciera que en esta área me los hubiese inyectado, pero no. Todo es cuestión de maquillaje. Les voy a enseñar otro de los truquitos para tener un maquillaje bastante, bastante glamoroso. Para un maquillaje glamoroso no necesitas más de tres sombras y dos de ellas son mate y una es luminosa. Eso es todo lo que vas a necesitar para verte así como toda en una alfombra roja. Estos son los maquillajes que se realizan las super estrellas. No se sobrecargan de maquillaje, al menos que sean alfombras rojas muy especiales. Lo que quiero llegar con este punto es que si ustedes quieren seguir viendo estos tipos de videos donde les enseño truquitos para aprender a maquillarse mejor, entonces no olvides de compartir este video, de darle me gusta porque así se guardan tus videos favoritos y puedes verlo cuantas veces quieras y que te suscribas si aún no lo has hecho para que no te pierdas los próximos videos. Mis bellas, vamos entonces con este truquito. Lo primero que vamos a necesitar es un tono cafecito, un tono que sea un poco más oscuro, ya sea dos o tres tonos más oscuro que tu color de piel. Lo vas a aplicar justamente en esta área, en la parte externa, llevándolo hacia el lagrimal y pasándolo por la cuenca. Vas a realizar movimientos de parabrisa como si fuese una U, sin llevar este tono tan arriba. Tampoco necesitan aplicar tanto producto porque este va a ser nuestro tono de transición. Luego de eso ven como marcamos perfectamente lo que es la cuenca de nuestro ojo, es el efecto que queremos lograr. Y ahora voy a pasar con una brochita en forma de lápiz y van a seleccionar un tono más oscuro que ese, ya sea un rojizo, un marrón, chocolate, lo importante es un segundo tono para terminar de dar profundidad. Justamente en la misma área, pero seleccioné una brocha en forma de lápiz para ser más precisa. Ahora lo único que queda hacer es terminar de difuminar. Pueden utilizar la misma brochita, la que utilizaron al comienzo, para terminar de mezclar estos tonos. Y ya por último, mis bellas, es aplicar un tono más clarito, pero con destellos. Justamente en el párpado móvil, que sería toda esta área. Así quedaría entonces la parte superior de nuestros ojos. Ahora lo que voy a hacer es la parte inferior. Voy a dar un poquito de profundidad justamente debajo de mis pestañas inferiores. Igual con la brochita en forma de lápiz. Y paso a corregir si necesito agregar más profundidad, si marcar un poquito más. Y aquí depende del estilo de cada una de ustedes. Aquí lo único ya que tienen que hacer es aplicar unas pestañas postizas. Esto también va a depender del tipo de su ojo. Si quieren los ojos mucho más rasgados o el rostro más rasgado, entonces utilicen unas pestañas que sean cortas en la parte del comienzo y que sean más largas a la parte en el final, en la parte externa. Si quieren unas pestañas que lo que hagan es darle volumen, entonces agreguen unas pestañas que sean parejas desde el comienzo hasta el final. Y aquí va a depender del gusto de cada una de ustedes y lo que estén buscando. Mis chicas, este sería el resultado final de los truquitos que les mostré para poder aprenderse a maquillar, o mejor dicho, mejorar un poco la técnica cuando ustedes realicen su maquillaje. Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó este video, les envío un besote grandote en cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo video. Recuerden que aquí se suben videos todos los martes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, hora del centro. Chao, chao, mis chicas.